La alcaldesa Carmen Álvarez ha visitado hoy las playas de Sanlúcar para comprobar el funcionamiento de los servicios y dispositivos habilitados por el ayuntamiento para la temporada estival. Acompañada por la delegada de playas Carmen Pozo, la alcaldesa ha informado de las novedades que estrena el litoral sanluqueño este verano, entre las que destaca la mejora de los servicios destinados a las personas con movilidad reducida en los dos puntos de accesos establecidos, uno más que el año pasado. Estamos muy implicados en las mejoras de nuestras playas y de sus servicios. El año pasado estuvimos a pie de playa, yo misma, en persona, escuchando las solicitudes de los ciudadanos y también atendimos todas las llamadas con este tipo de solicitudes, especialmente como ahora nos encontramos en el punto de movilidad reducida. Se escucharon las peticiones, se han atendido en la medida de la posibilidad de la delegación, como bien ha dicho ella con la camilla cambiadora que tanto nos la reclamaban y la nueva compra de la silla anfibio. Esperamos que estos servicios se estén mejorando cada año y todavía quedan algunos retoques que hacer en la playa. Vamos a alargar un poquito la pasarela de movilidad que tanto nos reclamaban los usuarios y bueno, siempre aquí un poquito al pie del cañón, lo que nos permite los presupuestos. Esperamos que con los nuevos presupuestos amplíen la posibilidad de hacer estas mejoras y bueno, despacito, con buena letra, pero con muchas ganas y siempre escuchando a los ciudadanos y sus necesidades. La verdad que estamos muy contentas por el trabajo que se está haciendo por parte de la Delegación de Medio Ambiente y Playa, con la compañera Carmen Pozo al frente de la Delegación porque han hecho este año un trabajazo y además pensando siempre en los sectores más vulnerables, más débiles, como las personas con movilidad reducida. Nosotros estamos muy contentos porque este año hay dos puntos de acceso de movilidad reducida, el año pasado solo había uno y el segundo lo que no va a tener todavía es sombra de pérgola. Estaremos a ver si podemos buscar de alguna manera esa sombra. También se van a prestar los servicios habituales que se presentaban en la playa como todos los años para personas con movilidad reducida, que va a estar también presente la seguridad, la vigilancia, el salvamento, protección civil, la atención médica, etcétera. Se ha instalado 100 metros de pasarela de material reciclado, es la que estamos ahora mismo en ella. Luego no habrá ducha y lavapiés en toda la zona de playa, ya sabéis, por cuestiones de sequía y por cuestiones que tenemos que mirar por esa poca lluvia que estamos teniendo y de cara a ver el invierno que viene, cómo se presenta, pero por lo pronto no vamos a poner esa ducha ni esos lavapiés. Se ha comprado este año, que es muy importante, que es una cosa que nos reclamaba en las reuniones que hemos mantenido con la Asociación Invisible y con las reuniones que hemos mantenido con los colectivos de personas con movilidad reducida. Se ha comprado una camilla cambiadora, ya está aquí, ya está instalada, ya incluso la han probado. También se ha comprado nueva este año una silla anfibio, que aún no ha llegado porque está recién comprada, pero que va a llegar en estos días. También vamos a tener un nuevo módulo de la biblioplaya, que era una demanda y un compromiso que tuvimos y que adquirimos con la asociación que gestiona la biblioplaya, ya se lo dijimos a amigos del libro y la biblioteca, y le dijimos que íbamos a tener este año esa biblioplaya nueva. Falta la pérgola, pero poco a poco se va avanzando en tener unas instalaciones mejores para que podamos iniciar un proceso de verano de cara al turismo, no solamente del turismo que nos visita, sino por supuesto la gente, los saluqueños y saluqueñas que disfrutan de las playas para que tenga estos servicios. Y por otro lado también contenta porque el SECO, que está ahora mismo en unos módulos temporales, hay una obra en marcha, ya se está retirando ese módulo que daba tan mala imagen ahí en pleno centro de la calzada y se está haciendo un nuevo SECO, un nuevo servicio para este servicio de socorro que teníamos ahí, punto de urgencia, y va a costar más de 60.000 euros aproximadamente. Además a los habituales servicios básicos de seguridad, vigilancia y salvamento sanitario y de protección civil, hay que añadir en el ámbito del ocio, una programación de cine de verano más amplia que en ediciones anteriores durante los meses de julio y agosto. Por otro lado, las playas dispondrán de 60 nuevas papeleras, así como de tres contenedores multiresiduos para envases ligeros y de vidrio en los accesos principales del litoral. La alcaldesa también se ha referido a la relevante novedad de que el ayuntamiento obtendrá a principios de julio la fecha indicada para ello, la certificación S de sostenibilidad para los servicios de playas en la temporada alta. Hay que señalar también que los últimos informes de la Junta de Andalucía en cuatro puntos de muestreo de las playas de Sanlúcar indican que la calidad del agua de baño es excelente.